El raro soy yo Para las mujeres que es singular Pero que raro soy yo Para las mujeres que es singular Sé que tan pronto las viro Viene un nene y me dice papá Sé que tan pronto las viro Viene un nene y me dice papá Pero estos hijos que yo tengo Me salen tan raros Pero hay que esos hijos que yo tengo Me salen tan raros Ellos son blancos, son rubios, amarillos Y hasta colorados Ellos son blancos, son rubios, amarillos Y hasta colorados Se parecen mucho a los amigos Que a mi casa van Se parecen mucho a los amigos Que a mi casa van Pero eso es capricho Porque a mí es que le dicen papá Dicen que no, pero eso es capricho Porque a mí es que le dicen papá A mí solo le dicen papá A mí solo le dicen papá Se me parece apulano Y a mí solo le dicen papá Se me parece apulano Y a mí solo le dicen papá A mí solo le dicen papá El demonio Algo me dijo a mí en chino Y papá no Mi vecino es oriente Y me dice papá A mí solo le dicen papá Y me pregunta por qué será Yo me pregunta por qué será A mí me pregunta por qué será Y yo me pregunta por qué será Yo me gusta por qué será ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!